Hola que tal, hoy les traigo la canción de Aunque me veas partir de Noel Bueno la canción está muy sencilla y bueno aquí lo complicadito es que Noel tiene la La especialidad de usar acordes así complicaditos y pues este Los acordes van a aparecer en los círculos, la verdad no sé si estén correctos o no Pero pues ahí van a estar apareciendo y pues vamos a comenzar con la introducción Este claro si alguien sabe más teoría musical y todo eso de los acordes Pues compártalos en un comentario ya que son acordes muy raros Yo no los voy a decir pero ahí van a aparecer los círculos Y pues ya si está algo mal pues ya ahí se ayudan entre todos Vamos a comenzar con la introducción que es así Segunda parte ¡Gracias! 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 Ok, esa sería la introducción y entramos ya a lo que viene siendo El verso El verso es así Y se vuelve a repetir lo mismo Ok, aquí los acordes van a ser los siguientes Después 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 Y Y Ahora vamos al precoro Y 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 el coro, ok, en esa parte vamos a usar los siguientes acordes, después, después, aquí, después, ok, mi logo, ok, en el coro, pues si saben cuánto se repite varias veces, ese círculo, vamos a usar los siguientes acordes, después, ok, esos acordes los vamos a estar usando, y ahora llega una parte del coro que donde termina hacemos esto, y después sol, digo, fa, siempre me confundo con esto, y ya hacemos una pequeña musiquita que es esta, ok, sería así, si se dan cuenta, pues es como si estuvimos cantando el precoro pero en el piano, es sencillo, y pues este, eso sería toda la canción y pues espero que les haya servido de ayuda, este, la verdad se repite todo en la segunda parte y pues hasta el final, simplemente acabamos en, acabamos aquí en la sostenido mayor, ok, la canción no está complicada realmente, este, nada más que como les digo usa acordes medio, como que se pierde uno y es muy complicado pero pues espero que les sirva de ayuda y nos vemos hasta el próximo video. ¡Gracias!